Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7 en punto, la temperatura en Piedras Negras, 14 grados centígrados, gracias a Dios ya el lunes 31, hoy le decimos hasta la vista, baby, al mes de enero, ya llega el mes de febrero, el mes del amor, el mes de la amistad, el mes de la mercadotecnia, ¿verdad? Ese día y también obviamente el 24 de febrero en donde celebramos a nuestro lábaro patrio, la bandera nacional y muchas cosas que celebrar en el mes de febrero. El día de hoy concluye el mes y lamentablemente concluimos el mes con una balacera en un campo de béisbol en donde tristemente el sujeto se sube una camioneta y empieza a disparar desde su camioneta sin importarle nada, dispara a diestra y siniestra sin importarle absolutamente que hubiese familias, niños, personas de la tercera edad en el campo de béisbol. Le tengo el video para que se quede conmigo. Hoy voy a platicar de la cabalgata La Grande que se va a realizar aquí en Piedras Negras, ya se acerca febrero, mañana, el 2 de febrero, martes, día de la Candelaria, ya nos explicó el padre Renovato el significado del día de la Candelaria. Pero aquí en Piedras Negras habrá un evento por parte del municipio en donde invitan a los cocineros, a los chefs, a las amas de casa que sepan hacer tamales, a un evento muy interesante. Tamal, el gran gourmet, ya le tendré también información a detalle. Tengo dos invitadas especiales aquí en el foro, la titular de turismo y la titular de cultura para que nos hablen precisamente de este tema. Es lunes de asesorías jurídicas con Sandra Belén y también en este día le voy a hablar de la baja temperatura que se espera llegue a Piedras Negras la tarde noche del miércoles, jueves, viernes y sábado. Son tres días intensos, no comparado a lo que vivimos el año anterior con la nevada, pero sí por debajo del punto de congelación con algo de lluvia. Para que se proteja usted, desde hoy hay que proteger las tuberías, llenar el tanque de gas, tener algunos contenedores de agua por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Ya le habré de eso y mucho más hoy en Red 12, los hechos a detalle 7, 12 en la mañana, 14 grados, la temperatura es lunes y hoy nosotros con este entusiasmo previo al Super Bowl. Nosotros así comenzamos. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú, carga en tu estación Pemex más cercana. Muy buenos días Piedras Negras, bienvenidos a Red 12, los hechos a detalle hoy lunes, 31 de enero 2022, el último día del primer mes del 2022. Espero que ya estés avanzando en todos tus propósitos. Mientras, acompáñame a ver el pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 22 grados, mientras que por la noche una mínima de 8 grados. Por el día las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora del este sureste, mientras que por la tarde pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del norte, inclusive justo en estos momentos. Nos encontramos a 90% de humedad, ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora del este y la temperatura actual se mantiene en los 14 grados centígrados. Para el día de mañana máxima de 25 grados, mínima de 12 grados. Sol ya en su totalidad, pero ya para el miércoles desciende la temperatura, máxima de 21 grados, mínima de 4 grados, presentando 70% de probabilidad de lluvia. Jueves 30% de probabilidad de lluvia, máxima de tan solo 6 grados y la mínima menos 4 grados. Piedras Negras, mucho cuidado por favor. Al igual que el viernes en la noche menos 4 grados y la máxima se mantiene en los 6 grados, solo que estará soleado durante el día. Ya para el sábado máxima de 11 grados, mínima de menos 2 grados. Cielo parcialmente soleado, así que por favor síguete abrigando muy muy bien. Para Acuña se mantiene soleado, máxima de 23 grados, mínima de 8. Jiménez parcialmente soleado, máxima de 24, mínima de 8 grados, 5 manantiales y sabinas, nublado en su totalidad, máximas que van de 23 a 26 y la mínima se mantiene en los 6 grados centígrados hasta el momento sin presentar actividad de lluvia. Para San Antonio, máxima de 65, mínima de 50 Fahrenheit, pero mucho cuidado porque presenta 80% de probabilidad de lluvia durante el día y después del mediodía, 20% de probabilidad de lluvia. Para Ubalde, máxima de 70, mínima de 42 Fahrenheit, presentando 30% de probabilidad de lluvia en el día y después en la tarde, 20% de probabilidad de lluvia. Para Carrizo Springs, máxima de 73, mínima de 45 Fahrenheit, cielo parcialmente nublado y además de esto presenta 20% de probabilidad de lluvia. Así que por favor, saca tus paraguas, saca tu abrigo y no bajes las defensas. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Yaren Magadán. Quédate aquí en Red 12, los hechos a detalle. Viene la gasolina y da un buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. 7 de la mañana ya con 6 minutos, pues ya vio el pronóstico del tiempo a partir del miércoles, miércoles, jueves, viernes y sábado con temperatura por debajo del punto de congelación. Ayer me di una vuelta por la tienda naranja, aquella que está por la clínica 11 del Seguro Social, ya sabe cuál, ¿verdad? A comprar los tubos negros estos para aislar la tubería. Hay mucha gente que la aisló el año pasado, pero ya está podridona y entonces hay que ponerle papel, plástico y luego esa, el tubo negro y luego con cinta para que esté bien protegido nuestro medidor. Hay que proteger el medidor, hay que proteger las tuberías, hay que llenar, ¿andé? Ahí está, míralo, porque hay que llenar nuestro tanque de gas porque va a estar frío, va a estar frío. Anticongelante al coche. Luego no creemos en estas cosas y andamos batallando, ¿verdad? Extreme precauciones, el ingreso de un frente frío este miércoles 2 de febrero, día de la candelaria, fíjate. Generará nublados, así que se van a antojar más los tamales, Janet. Un marcado descenso en la temperatura con un 40% en lluvia que ya se incrementó un 70, ya lo decía Janet. Jueves una de menos 3, el viernes con una de menos 4, el viernes se va a sentir muy frío porque habrá ráfagas de 40 kilómetros por hora y lluvia. No hombre, qué barro, yo que quería ir al ranchito el sábado, ya me había puesto de acuerdo con una persona. No, pues me voy a tener que aguantar. Frente frío, aviso de alertamiento. Como luego dicen, sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Cuídese. A partir de hoy puede ser, tiene lunes, martes y la mañana del miércoles para proteger sus tuberías, mover las plantitas o las matas como decían los abuelos, ¿verdad? Mete las matas. ¿Qué es eso? Las plantas. Proteger a las mascotas, por el amor de Dios, los perritos tienen frío en sus colchonetas, en las patas, tiene frío. O quítese usted los zapatos y camínele a ver si no le da frío. Bueno, ahí está, 7, 8 en la mañana. Temperatura en los 14 grados centígrados. San lunes, ¿no? Es último día del mes de enero. Despedimos enero de una muy buena manera porque gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios le estamos echando ganas. Usted y yo podemos ir a chambear. Eso significa que estamos bien de salud y que vamos a recibir una remuneración económica el día de hoy. Así que echarle ganas. 7, 9. Vamos a la portada de Periódico Zócalo. No es la portada de deportes, es la portada de Periódico Zócalo que se refiere a los deportes. Rams jugarán inédito Super Bowl en casa ante los bengalíes. Oye, qué juegazo, Pío, ¿eh? Qué juegazo. Adiós a los dos favoritos. Qué bueno que perdió Mahomes. Qué bueno que perdieron. Por creídos. Bueno, eso es otra cosa. Vámonos a la portada. Rams jugarán inédito Super Bowl en casa ante los bengalíes. Juegazo, ¿eh? Los dos juegazos. Pobre Garapolo. No creo que regrese ya a San Francisco. La verdad, lleva muchos errores en las temporadas. Pero bueno, quién sabe. Usted sabe que en la NFL no hay nada escrito. Y luego el tema de la violencia en los campos deportivos. Tristemente, esta persona que ayer detonó su revólver ya había protagonizado otras riñas en distintos campos allá, en Musquiz, en Palau, en aquel sector. Y ahora llevó su coraje contra todos. Se subió. Se subió en la camioneta y empezó a disparar a diestra y siniestra. Aquí vemos la fotografía. El hombre con el arma. El chato, le conocen en aquel rumbo. Ya le voy a mostrar el video después del corte de comerciales. De cómo la porra que está ahí en las gradas logra grabarlo. Y se logra apreciar las veces que dispara porque fueron en reiteradas ocasiones. No fue una, fueron varias. Ahí está este juego, sujeto dispara arma. Y pues obviamente el movimiento de todos en las bancas, padres de familia, niños, personas de la tercera edad. Ya sabe usted, siete disparos. Deja nueve muertos. Brutal accidente en Las Vegas. Recaudan 20 mil en donativos del predial. Acuérdese que cuando usted paga el predial, usted puede donar para becas educativas y deportivas. Usted quiere, si usted quiere, si no quiere, no, no pasa nada. Pero mucha gente sí lo está haciendo. Qué bueno, ¿eh? 20 mil pesos. Localizan en Sabinas a una persona ejecutada en un automóvil de color blanco. Ya también le tendré más adelante la información. Mueren nueve personas por COVID en piedras negras. Para quien todavía no cree que el COVID te puede matar, pues ahí está. Nueve personas muertas por coronavirus. Hoy hay vacunación para los jóvenes que tienen 14 y ya están a nada de cumplir 15. Ya le mostraré la pleca del día de hoy. Murió Suilén, hija de Pablo Milanés, aquel de compositor buenísimo. Y luego promueve DIF, prevención de la violencia familiar. Es la portada del mes de enero, la última, por cierto, y es la número 20 mil 388. Ahí dice. Es momento de conocer las efemérides en un día como hoy. El profesor Otochober Gutiérrez, que es el buenazo en el tema de los datos y de la historia, nos tiene todos los detalles. Maestro, adelante, el balón del lado de su cancha. ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buen día. Se nos va. Se nos va el primer mes del año. Se va enero. Hoy es 31. El efemérides local. Tenemos ya listas las fechas para usted a partir del año 1907. ¿Qué pasó en ese año? El ayuntamiento adquiere un predio de la familia Miller para que se construya el que fue Teatro Acuña. En 1999, muere en piedras negras el doctor Jesús Abelardo Espinosa Hernández, médico anestesiólogo, entusiasta promotor deportivo, líder sindical y político. Ocupó altos cargos en la dirigencia sindical de los trabajadores del Seguro Social a nivel delegacional, seccional y nacional. Fue el líder de la CNOP, diputado local suplente y al morir se desempeñaba como síndico del ayuntamiento. En Coahuila, en 1850, se eleva la congregación de Santa Rosa a la categoría de Villa con el nombre de Melchor Musquis. En el ámbito nacional, en 1824, el Congreso Constituyente, que sustituyó al disuelto por Agustín de Iturbide, promulga el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que declara a la Nación como República Representativa, Popular y Federal, redactada por el coahuilense Miguel de Ramos Arispe. En 1850, al abrir sus sesiones en Iguala, Estado de Guerrero, el Congreso Constituyente del Estado. Este nombra primer gobernador interino al general Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado. En 1894, nace en Tlalnepantla, Estado de México, Gustavo Vaz Prada, quien habrá de distinguirse como revolucionario médico, político y científico. Es el fundador del Pentatlón Militar Universitario. Fue en dos ocasiones gobernador de su estado, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario de Salubridad y Asistencia y senador de la República. En 1904, nace en Villahermosa, Tabasco, Celestino Gorostiza Alcalá, distinguido hombre de letras, autor y productor teatral de fecunda producción. Y hoy, hoy finaliza el año chino 2021, que correspondió al año del búfalo de metal. Mañana se inicia el año chino 2022, que será del tigre del agua. Para Red 12, Otto Schover. En 1904, entonces comienza el año del tigre o del jaguar. Ayer me ven tepio, la película del apocalipto, otra vez. Pues sí, se acabó el fútbol americano, pues ahí le seguí. 7 con 15 en la mañana, la temperatura en los 14 grados centígrados, balacera en un estadio de béisbol, bueno, en un campo de béisbol. Ayer hubo actividad en el béisbol de Piedras Negras, Piedras Negras Nava. No sé cómo le fue a los astros, ahorita nos dice Ramírez. Cómo le fue a la América, tampoco lo sé. Y todo lo del fútbol americano, ¿no? Que está muy interesante. Eso y mucho más con el señor Ramírez. Adelante, señor Ramírez, buenos días. 7 con 15 en la mañana, compadre, ¿cómo están? Muy buenos días. A usted que está en casita, muchas gracias por su preferencia. Luego le acordé la invitación para que usted adquiera la edición que presenta Periódico Zócalo el día de hoy. En la sección deportiva, déjeme comentarle que México aburre y no, obviamente, no pasa del empate. Ay, a esa selección mexicana no se le ve ni ton ni son, por supuesto. Viene toda la información. Además, será un Super Bowl inédito. Sí, qué tremendos partidos este fin de semana. Y, por supuesto, México se mete a la pelea en la Serie del Caribe. Gana este fin de semana. Le voy a decir a quién le ganó y por qué marcador, por supuesto. Y, bueno, pues, 21 y va por más. Rafa Nadal es un monstruo dentro del tenis. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. Cuando son exactamente las 7.16, pausa comercial y regresamos. ¡No me le cambie! Muy buenos días. Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia. Nos cumplimos 18 y empezamos a elegir. Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad. Cuando llega la hora de salir a votar. Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla. México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejercen su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une. En la Suprema Corte, la Ejusticia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Esta es tu sangre cuando te inyectas, cuando inhalas, cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas, cuando le haces al dealer. No importa que droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Mejor, métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Llegó la hora de volver a la escuela. Vamos juntos al regreso a clases presenciales. Por tu salud y la de todos, recuerda siempre estos puntos importantes. Siempre utiliza cubrebocas. Evita que sea de tela. Lávate las manos con frecuencia y con abundante jabón. Aplícate gel desinfectante. Guarda la sana distancia. Para un regreso a clases con salud, vamos juntos a la escuela. Porque Piedras Negras. Presidencia Municipal de Piedras Negras. Siete de la mañana ya con 19 minutos y la temperatura en los 14 grados. Me preguntan que ¿cuándo es el día del frío? El miércoles por la tarde. Es el día del frío. Dice una persona. No hay necesidad de eso, amigo. Pero bueno, dice. Buenos días, don Sergio. Hace dos semanas una cuadrilla de Simas realizó un trabajo en la calle Prolongación Libertad. Y para que nos eche la mano con los montones de tierra. Con todo el gusto del mundo ahorita se lo paso a Simas. Y luego me pone acá. El viernes le llevo un Six de Ultra. Muchas gracias. No es necesario, ¿verdad? Tú no, Ramírez. No seas metiche. Muchas gracias. No, no hay necesidad. Saludos a la dama del pronóstico del tiempo. Con todo el gusto del mundo. Ya se la saludé. Héctor Sergio, muy buenos días. Solo para comentarte que el día de ayer hubo un partido en el campo Trípoli. Creo que se llama. ¿Cómo que creo que se llama? Se llama Campo Licenciado Jesús Mario Flores del Club Trípoli. Así se llama el campo. En la Mundo Nuevo. Muchos niños y jovencitos lamentablemente sin cubrebocas. A ver. A ver, déjame lo acabo de leer. No, no, no vaya yo a... Hasta unas chicas con latas de cerveza en la mano. ¿Qué descontrol? Bueno, ¿qué tiene de malo que las mujeres tomen? Yo hoy no le veo nada de malo, ¿verdad? Cada quien. Y el COVID, bueno, le voy a decir algo. Los niños tienen papá y tienen mamá, ¿verdad? O sea, son niños que tienen madre y que tienen padre, ¿verdad? Entonces, en todo caso, si son chiquillos, ¿dónde están los padres de estos niños? Yo me acuerdo, como seguramente Ramírez también, nuestros padres nos llevaban al Béis y los domingos. Y ahí no la pasábamos entierrados y mojados y embarrados y lo que usted me diga. Pero estaban al pendiente de nosotros. O sea, no vivíamos esta pandemia. El cubrebocas ahora es parte de nosotros. Así como el celular, nos regresamos desde donde andemos por el celular, aunque lleguemos tarde al trabajo, nos regresamos por el celular. Pues así tiene que ser con el cubrebocas. Aquí es papá y mamá, ¿verdad? La responsabilidad. Efectivamente, si había niños sin cubrebocas, no es responsabilidad de la autoridad. Es responsabilidad de papá y de mamá. No deleguemos responsabilidades a las autoridades. Si tienes un hijo, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de la presidenta, ni del de seguridad pública, ni del de ecología. Es de los padres de familia, ¿verdad? Te agradezco mucho tu mensaje. Y mucha persona adulta también sin cubrebocas. Bueno, ahí ya cada quien, ¿verdad? Si el pelado no cree en el COVID y está viendo, ¿verdad? Que hay nueve personas muertas en Piedras Negras por COVID-19. Aquí tengo la pleca. En donde ayer uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco personas fallecieron. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Verdad? Pero bueno, así es la gente. Así es la gente. Gracias por tu mensaje. Lo leo con todo gusto. Este ya lo leí. Saludos a la dama del tiempo. Ya la felicité. Buenos días, por favor, al señor Juan Gaitán, ya que hoy está cumpliendo años de parte de sus hijos y nietos en la Buenavista Sur. Señor Juan Gaitán, que Dios le colme de bendiciones, de mucha salud, de paz mental, de fortaleza, para que siga usted disfrutando en la grata compañía de su apreciada familia. Un fuerte abrazo, señor Juan, de parte de todos nosotros y, por supuesto, de su familia, que sin duda sé que le van a celebrar como se merece. Bueno, hablando de campos deportivos, el día de ayer, lamentablemente, y muchos no entienden. Estaba muy bueno ese meme que me mandaste, Ramírez. Mucha gente no entiende. Hombres y mujeres, no es exclusivo de los hombres, que van a los campos deportivos a embriagarse. Y tantá. Les vale un reverendo cacahuate partido por la mitad. ¿Quién está jugando? ¿Cómo va el resultado? ¿Y cómo quedaron? Si es inicio de liga, semifinal o campeonato. El tema es embriagarte. El tema es, ¿verdad? Echarle a la piñata. Y, lamentablemente, ayer en Musquis, hubo una situación de riesgo. Que la comparto con usted. Pánico. Entre cientos de asistentes en un partido de béisbol causó una balacera tras una riña a golpes en la unidad ubicada en el poblado de Palau. Esta es una persona que se encuentra en las gradas. Esta es la parte de atrás del estadio. Esta camioneta roja se subió a un señor que se llama el Chato Bosques. Ahí comenzó, mira, ahí está sacando la mano y empieza a detonar su pistola. Le empiezan a vetar botes. Ya había disparado en reiteradas ocasiones. Y ahí va a disparar otra vez. Una. Y luego, ahí va otra vez. Ahí va a disparar otra vez. En el vídeo se va a ver, mire. Ahí está otra vez. Dos. Disparó cinco ocasiones y luego dos desde el interior de su vehículo para desatar pánico en el campo ahí en Palau. El exceso de alcohol y un pleito previo ocurrido hace una semana fue lo que detonó esto. O sea, se agarraron a golpes hace una semana. Y luego esperó toda una semana para ir al campo, buscar a las personas y volver a hacer pleito. ¿Sí? O sea, todo lo preparó. El exceso de alcohol, el rencor, fueron los motivos que provocaron que este sujeto, el Chato Bosques, comenzara a disparar desde su camioneta. Lamentablemente, no hubo nadie que resultara detenido. Si ya está identificado este sujeto, mira, ahí trae una placa de una pafa. ¿Ves por qué? ¿Ves por qué es lo malo de estas plaquitas? Pero bueno, hay que acudir a la una pafa. Aquí no podemos ver el número de la plaquita esta para identificar el vehículo, la dirección de la persona y que se actúe. Mira la piedrota que levantaron y que se actúe en contra de este sujeto. Escuchemos juntos el audio original de este video que se registró ayer en Palau, en un campo de béisbol, en donde ya traían pleito casado, como luego dicen, y terminó en esta balacera. Corre video. Pues ahí está el señor disparando su pistola, le ventan unos botes, piedras, ahorita le van a meter un peñascote. Gracias a Dios no hubo personas lesionadas. Gracias a Dios. Sí. Hay niños, en los juegos de béisbol hay niños, hay personas de la tercera edad, hay mamás, ¿verdad? Hay madres de familia, hay abuelas y abuelos, ¿verdad? Que gustan del béisbol y se vale que vayan, se vale que vayan, protegidos, que vayan a ver el béis, al rey de los deportes, claro. Pero cuando se presenta este tipo de situaciones, cuando nos ponen en riesgo a la familia, oye, tú trabajas de lunes a sábado, te partes el alma de lunes a sábado, ahí andas todo estresado, ya llega la quincena, y que ya llegue la quincena, oye, me voy a ir un ratito al béis, déjame desestresarme, déjame junto con los cuates, que es la única ocasión que puedo estar con los amigos ahí, platicar de todo y no arreglar nada, porque así es, platicas de todo y no arreglas nada, pero te desahogas, vas a ver el béis y te encuentras con este tipo de situación, no es justo, ¿verdad? Ahí lo que compete a la autoridad es dar con el paradero de El Chato Bosques y arrestarlo, detenerlo, ¿verdad? La otra, pon seguridad en el campo, si tú sabes que previo una semana había, se había registrado una riña, ya tienes el audio original, bueno, vamos a escuchar el audio, vea. Quédate para no hacer luz en el video. Quiero tomarle la troca. Pues ahí está. Imagínate tú al menor que va por primera vez al béis, o que lleves a tu suegro, o que lleves a la novia, pues cómo quedas parado ahí, hombre. Pero bueno, ojalá que queden con el chato. Ayer, una persona sin vida dentro de un vehículo color blanco fue aparentemente ejecutada, localizada sobre la carretera Barroterán-El Saus, a escasos metros de llegar al paraje conocido como Roncesvalles. Fue desde las cuatro de la tarde que autoridades policíacas resguardaron el carril de circulación que va del Saus a Barroterán, mientras que a la orilla de la carretera estaba un vehículo en color blanco en donde estaba una persona sin vida. Elementos de la Policía de Investigación, así como peritos de la Fiscalía, realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, mientras que los elementos de la Policía Civil se encargaron de resguardar el área. Autoridades se mantienen herméticas en este asunto. Elementos de la Fiscalía solicitaron la presencia de una funeraria de Sabinas para que trasladara el cuerpo de la persona que se encontraba sin vida. Algunas personas que pasaron por el lugar comentaron que los elementos estuvieron caminando desde donde quedó el automóvil hasta el merendero en busca de algunos indicios. La Fiscalía del Estado no dio a conocer mayor información. Esto es en la carretera Barroterán-El Saus. Aquí en Piedras Negras, Erika fue hospitalizada tras recibir un golpe en la cabeza que afortunadamente no pone en riesgo su vida. Luego de que la camioneta, su camioneta, camioneta de Erika, que por cierto viajaba como pasajera, se impactó contra una luminaria. Mira cómo quedó la camioneta. Esta es una For Explorer, la tarde de ayer. De acuerdo al reporte, José, el conductor de una For Expedition, venía desde Acuña a Piedras Negras sobre la carretera ribereña. Al llegar a la altura de Mateco, otra camioneta dice que se le cerró, pierde el control y derribó la luminaria, la cual quedó arriba de su vehículo. El poste, ahí lo ve, quedó arriba del vehículo. Ella es Erika. Erika fue trasladada a la Cruz Roja para su revisión médica. Chocó contra una luminaria por evitar a otro vehículo que se le cerró. Dice, mira nada más cómo quedó el poste. ¡Qué bárbaro! La llanta del lado frontal del pasajero, para la gente en radio, quedó prácticamente afuera. El poste quedó debajo de la llanta y le tumbó la parte del vidrio y del pasajero. Perdóname, del conductor. Así quedó la camioneta. Afortunadamente, en ese sector hay cámaras, ¿verdad? Y ahí la autoridad va a comprobar si efectivamente alguien le cerró el paso al señor o fue falta de pericia para conducir su vehículo. 7.31 en la mañana. Voy a hacer una pausa regreso para hablar de la vacuna que hoy, mañana martes y el miércoles se va a aplicar a los jóvenes de 14 a 15 años. ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Qué tengo que llevar? ¿Y cuál vacuna me van a aplicar? Con eso regreso. Usted no se mueva. Ya volvemos. Más rendimiento. ¿Alguna vez le ha faltado algo? No, no. La verdad sí, son litros completos. ¿Recomendaría usted cargar a las personas en Pemex? Sí, claro que sí y lo he hecho con familiares conocidos. Se rendía un poquito más la gasolina. Todo bien. Cargan los litros que es. Los despachadores atienden bien. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Un auto, una motocicleta o una pantalla de 55 pulgadas pueden ser tuyos si eres cumplido. Sorteo predial. Ganas porque pagas 2022. Paga de enero a marzo y participa para ganar uno de estos tres fabulosos premios. Recuerda que por primera vez la cobertura del seguro de vivienda contra desastres es hasta por cien mil pesos. Y en enero obtienes el quince por ciento de descuento en tu predial. Piedras Negras. Somos todos. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí. Hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González el reportero urbano y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las doce del mediodía a través de Super Channel 12 el canal de las noticias. República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suter En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 1529 2914 Ven y vive una experiencia república Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo 7 de la mañana ya con 34, 26 y serán las 8, que no se le haga tarde, hay que salir temprano de casa para no perder ese bono de puntualidad. 14 grados la temperatura. Hablando de calles, vamos a las calles de la ciudad de Piedras Negras, Salvador González Landaverde, se encuentren en algún punto importante con un tema sobresaliente. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho, ya sabes, también te veo. Saludos, deseando tener una excelente mañana de lunes, mi estimado de hermosas, la mañana muy agradable, muy agradable, ni frío, ni calor, está la mañana muy rica, y bueno, nosotros andamos acá en las colonias de Piedras Negras, mi estimado de hermosas, ya lo vimos ahí en pantalla, acá en la calle Río Nerma, del sector Tinceraí, Río Grande. Por cierto, saludos a Mario Macías, que es fan de Super Channel 12, y muy seguramente lo está viendo a esta hora de la mañana, disfrutando de un rico almuerzo. Y mira, toda esta agua, todo este escurrimiento de agua que se registra acá, en la calle Río Nerma, del sector Infonavit, Río Grande, es todo esto, les voy a mostrar desde dónde empieza esta fuga, que es bastantita, es bastante agua que se está desperdiciando, a sus amigos del Sistema Municipal de Aguas y Caleamientos, que siempre están pendientes, ahí nos están monitoreando, con la intención de atender rápidamente los reportes. Bueno, empezó todo esto aquí, resulta que en esta zona, donde vemos ahí, frente a la Nissan NP300, ahí se delimitó esta área para bachear, así es que van a bachear en esta zona, y bueno, como lo podemos apreciar, desde ahí empezó a surgir la fuga de agua. De hecho, aquí te voy a mostrar el ojo, el ojo de agua donde se está generando esta fuga. Ahí es donde se ve ese movimiento arenoso, desde ahí está surgiendo todo este desperdicio de agua potable, acá en la colonia Infonavit, Río Grande, para nuestros buenos amigos vecinos, que se dan una vuelta, es muy, muy pegado acá a los caos de Pol, es lo último de la calle Río Lerma, acá en el sector Infonavit. Qué bárbaro, qué clase de fuga, pues sí, aquí a nuestros amigos de Cimas de manera urgente, porque es agua potable, chava, es agua potable. Sí, es agua limpia, es agua de consumo, y bueno, pues por ello, urgentemente, la gente de este sector, pues pide a la gente de Cimas que vengan a tener este reporte. Muy bien, hay otro reporte en la Infonavit, calle Laredo, calle Daniel Farías, la que viene del Panteón, que ahí también hay otra fuga de agua, nos dice un amigo. Así que, bueno, pues a nuestros amigos de Cimas, ahí en la Infonavit, ¿qué calle es, me dijiste, Salvador? Es la calle Río Lerma, acá pegado a los campos de fútbol, chocer, mira ahí están los campos, mira qué bonitos y qué limpios, están los campos, bueno, acá los campos de Infonavit, por este rumbo donde está la fuga de agua potable. Ahí está la fuga de agua potable, y mira nada más todo el tiradero que se está haciendo, el desperdicio de agua potable, el odasal que se hace, y obviamente el inconveniente para quienes ahí viven. Ojalá nuestros amigos de Cimas nos echen la mano con esta mega fuga de agua allá en la Infonavit, Río Grande. Gracias, Salvador. Muy buenos días. Buenos días, señorón. Bueno, 7.38 en la mañana, pues sí, dice, buenos días, en la pasada administración se hizo buen trabajo pavimentando, pero se les olvidó las alcantarillas, de ahí todo esto que está sucediendo, dice una persona, muchas gracias. Otra persona, buenos días, están apagadas las luces desde el puente de las Argentinas a la mitad del bordo norte, están apagadas luces, esas luces LED, desde el puente de las Argentinas y la mitad del bordo norte. Buenos días, Héctor. ¿Hay vacuna para las personas que no tienen vacuna? Pues sí, la de 14.15, y con eso voy. Mire, el reporte estatal del sector salud nos informa lo siguiente. Al día de hoy, se registraron 466. Gracias a Dios, ya no llegamos a los mil y tantos, ¿verdad? Pero 466 siguen siendo muchos. En Piedras Negras hay 28 casos positivos y lamentablemente en Piedras Negras murió un hombre de 79, una mujer de 60, un hombre de 58, una mujer de 57, una mujer de 50 años de edad. Lamentablemente fallecieron. En Piedras Negras hay 28 nuevos casos positivos a COVID-19 y en esta ciudad de Piedras Negras hay 30 personas que hoy amanecieron hospitalizadas, 30 personas hospitalizadas por el COVID-19. Ahora, ¿cuándo serán las vacunas? Porque hay una serie de preguntas sobre las vacunas. ¿Que cuándo vacunan a los de 30? Pues todavía no hay información. ¿Que cuándo vacunan a los de 40 en adelante? Ya nos vacunaron. ¿Que cuándo vacunan a los de 50? No hay información. ¿Cuándo es la transfronteriza? Todavía no hay información al respecto. Lo que se tiene hasta el momento es esta información que comparto con ustedes. Mire, si usted es padre de familia de jóvenes de 14 años que cumplirán 15 en el 2022, hay vacunas para ellos. Hoy lunes 31 de enero, martes 1 de febrero y miércoles 2 de febrero, el día de la Candelaria. ¿En dónde? En la CTM, desde las 9 de la mañana, jóvenes de 14 que vayan a cumplir 15. No jóvenes de 13 ni jóvenes de 16. Son jóvenes de 14 que van a cumplir 15. Así despacito y con manzanitas para que no quede duda de quiénes tienen que ir. ¿Verdad? Bueno, es en la CTM, tienes que llevar tu expediente de vacunación, tienes que llevar tu pluma azul y tienes que ir acompañado de tu padre, de tu madre o de algún tutor con la identificación del INE. ¿Por qué es importante la identificación del INE? Para saber que vives en Piedras Negras. Por eso la importancia de esa identificación oficial. Entonces, jóvenes de 14 a 15, o sea, jóvenes que tienen 14 y que ese año cumplen 15, pueden ir. Pueden ir el lunes, hoy, pueden ir el martes, mañana, pueden ir el miércoles 2 de febrero. Si vas a acompañar de tu papá, si vas a acompañar de tu mamá, no hay problema. Si vas a ir acompañado de alguien más que sea mayor de edad, que sea tu tutor, sin problema alguno, el tema es que como eres menor de edad, pues no puedes andar solo. ¿Verdad? 9 de la mañana en la CTM. Creo que está muy clara la convocatoria. Ah, se me olvidaba. ¿Cuál vacuna van a aplicar? ¿Cuál será? ¿Moderna, AstraZeneca? ¿Cuál es CanSino? ¿Cuál es la que van a aplicar? La que van a aplicar es la Pfizer. La vacuna que se va a aplicar, ahí dice Pfizer. ¿Sí? Lo digo por mis amigos allá en radio. ¿Sale? Es la Pfizer. Para los que tienen 22 años, no hay información. Buenos días, Héctor. El día 10 de noviembre nos inscribimos en Bienestar y le dieron la tarjeta. El señor, 10 de diciembre y en un estado hemos estado checando la tarjeta y no hay nada. Fuimos a Bienestar el lunes pasado y estaba cerrado. Me dijeron que fuera al banco a cambio de un estado de cuenta para hablar con un ejecutivo y no hay nada. En fin, me gustaría decir dónde está ese banco. Yo no doy con él. ¿Cuál banco? Mire, mejor le doy el número de Bienestar. ¿Le parece? Es el 22128. Teléfono de Bienestar 87878 22128 87878 22128 es el teléfono de Bienestar para que no la traigan vuelta y vuelta y ahí comuníquese directamente. Gracias, bonito día, nombre, gracias al tipo de escribirnos. 743 en la mañana, de nuevo, si no ha habido información para los de 20, 30, 50, maestros jubilados, la vacuna transfronterista, es que no se ha generado información y mientras no haya ese tipo de información, pues no hay nada. Ahora, para las personas que nos preguntan del 65 y más, aquí le tengo esta información. Corre. Tras reiterar que a las tarjetas del programa Más 65 recién entregadas aún no se les ha depositado el apoyo correspondiente al primer trimestre del año, la subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Domínguez, advirtió que estar continuamente revisando el saldo puede ser motivo para que sean retenidas o bloqueadas. Explicó que el procedimiento que se sigue una vez entregada la tarjeta y tomar evidencia de que se le hizo llegar a su titular, se captura en la plataforma para que de esa manera el gobierno federal la pueda vincular y pueda efectuar el depósito correspondiente. Domínguez Vital señaló que tendrá que transcurrir entre 20 días y un mes para que ocurra el depósito, por lo que al momento de la entrega de la tarjeta se le informa a la persona de un teléfono 01800, en el cual se puede informar si ya tiene saldo. La subdelegada del gobierno federal aceptó que hay personas que a la semana de recibir la tarjeta están insistiendo en revisar si se les depositó el apoyo y ello puede ser causa de que se les retenga el plástico, cuya reposición sí es muy tardada. No, las tarjetas no vienen con depósito, las tarjetas no vienen activadas, una vez que se la entrega al beneficiario nosotros tomamos fotografías de la entrega del sobre y esa información se captura a la plataforma, una vez que se captura se vincula la cuenta de ellos, la vincula al gobierno federal para hacerle el depósito. Nosotros le pedimos que tengan paciencia en un promedio de 20 días a un mes para que puedan checarlo. En la entrega de las tarjetas ahí en las mesas de atención les decimos que hay un número en el sobre que es el 800 para que llamen y ahí ya le piden la información la operadora que le pide el número de tarjeta, la fecha de nacimiento y ya le dice si tiene saldo o no porque la gente se desespera y va a la semana la mete al cajero y insiste y muchas veces la bloquea o se las retiene y una vez para hacerle la reposición si se tardaba bastantito entonces si le pedimos a la gente que tenga paciencia de perdido un mes que la chequen por medio del 800 y ahí le dice si tienen saldo si tienen saldo ya pueden ir a retirarlo directamente a un cajero. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Ahí está la información del 65 y más Vamos a hacer una pausa Regresamos con todos los deportes Le tengo una fotografía Ramírez especial una foto del recuerdo que me encontré en el Facebook buenísima ya regresamos no se vayan En la región norte hazlo por ti y hazlo por todos El Omicron es de las variantes más contagiosas del COVID y puede dañar tus vías respiratorias por eso sigue usando cubrebocas mantén la sana distancia ventila los espacios cerrados vacúnate y ponte el refuerzo sigue los decretos del subcomité técnico regional norte hazlo por ti y hazlo por todos Fuerte Coahuila es Comienza el año con el pie derecho y estrena Nissan del Bravo es tu mejor opción Llévate uno de los últimos Nissan March 2021 sin enganche y con 0% de comisión por apertura seguro y placas gratis además garantía por 72 meses Visítanos hoy mismo o agenda tu cita llamando al 878-783-3990 jugo o café zapatos o tenis misa o saco hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti si ya has sido lastimado González Asociados somos tu mejor representante legal te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada de eso nos encargamos González Asociados Sabemos que el tiempo es muy importante es por ello que te ayudamos a ganar sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito por eso te acercamos a él creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia que a pesar de las ocupaciones siempre hay un momento para ti para el espíritu aventurero que llevas dentro tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí brindándote lo mejor haciéndote sentir en casa lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras una experiencia distinta en hospedaje para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en Piedras Negras 5 manantiales región carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo el Zócalo 7 con 49 de la mañana 7 con 49 estamos de regreso tras la pausa comercial que fue muy breve y vámonos con la información deportiva bueno grandes partidos grandes series finales de división obviamente y bueno pues la verdad se tiene ya a los invitados perdió Patrick Mahomes señor que sorpresa que sorpresa dejaron fuera a los jefes de canciones te dije te dije aguas con los bengalíes si yo te lo dije muy bien si oye pero lo que todos esperábamos que Mahomes hiciera su magia en los últimos segundos no la defensiva de los bengalíes vaya que si apretó las líneas y bueno pues dejaron fuera a uno de los grandes favoritos que clase de partido Trevor Howard intercepta un pase para sentenciar el encuentro si a 1.09 minutos del final y los Rams de Los Ángeles borraron una desventaja de 10 puntos obviamente para estar en el próximo Super Bowl pero eso fue en el segundo partido pero en el primero Kansas City vaya que la verdad intentó estuvo ahí cerquita pero bueno los bengalíes son los primeros invitados a Super Bowl después de que fue el primer partido el día de ayer un domingo para los amantes del deporte del emparrillado bueno pues se convirtieron en el primer invitado tras vencer en tiempo extra 27-24 los jefes de Kansas City Joe Burrow y compañía le dieron la vuelta al marcador y dejaron fuera a los poderosos de Kansas que buscaban su tercer boleto al Super Tazón en fila Burrow lanzó para dos pases de anotación y consiguió 250 yardas para guiar a su equipo al título de la conferencia americana y de paso bueno pues darle la despedida a Mahomes que pues muchos pensábamos que iría por esa esa fue para mí esa fue para mí la jugada clave o sea no no la verdad digo qué clase de defensiva en los últimos minutos en los últimos segundos habían de la peligrosidad de Mahomes y bueno pues vaya que si le pusieron presión y no pudo salir de la bolsa de protección eh y bueno pues ahí está y Patrick Mahomes pues se queda con las ganas de otro Super Bowl la verdad digo qué sorpresa eso era lo que nos esperaba en estos dos partidos era el primero del domingo señor sí y lo mejor estaba por venir digo porque también muchos esperábamos el de Rams contra Niners pero no la verdad fue un buen partido digno de una final de conferencia y bueno pues ahí está ¿no? los de Engalíes se compitieron en el primer invitado y vámonos con las acciones del segundo partido porque los Rams yo fíjate lo que es imagínate que que a Mahomes le hubieran dejado un minuto cuarenta y tantos segundos la vez pasada le dejaron menos de cuarenta hizo un hizo un show te hace garras ahí te da la pauta para saber que un mariscal de campo es factor importante en los controles obviamente Garópolo no supo ni que hacer para mí se me hace señor que no regresa no sí le van a cantar las golondrinas en el partido bueno pues los Rams van a jugar en su propio estadio señor el Super Bowl y bueno pues te dejan fuera a los cuarenta y nueve San Francisco veinte a diecisiete cuando faltaba un minuto con más de treinta segundos Garópolo no supo qué hacer le ganó la presión sí y unos Rams que están que no creen en nadie la verdad qué bárbaro un partidazo también que bueno pues se definió con este gol de campo todos pensábamos que iba a irse a tiempo extra o que los Niners podían dejar este ahora sí que literal no tendidos en el terreno de juego a los Rams pero bueno la falta de temple la falta de serenidad la desesperación en esta jugada cómo vas a soltar un pase señor cuando prácticamente ya estás atrapado mira esta es la imagen esta aquí se le fue el partido no puede salir de la bolsa de protección hace el intento pero por qué haces eso pero exactamente para qué lanzas un pase mira esta toma va a ser mejor verdad se va a apreciar mejor ahí ya lo van a atrapar va para el suelo obvio buscó a uno de sus receptores también el receptor digo pues no pudo hacer prácticamente nada porque el pase fue muy malo y bueno pues ahí está qué hizo Rams simple y sencillamente aprovechó sus oportunidades rodilla al piso y ahí nos vemos te llamabas adiós Nicanor de esta manera tenemos Super Bowl señor y ahí eh en el estadio y ahí sí sí en el estadio de las Rams Bengalíes Rams pronóstico señor híjoles le voy a los a los Bengalíes le vas a Bengalíes tío allá arriba en producción a Cenicienta Rams Dani Macías a los burros pardos del Tec Saltillo no 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 Dani no 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 andas bien mal este damita del clima a los dragones no 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 van a jugar a los dragones este yo le voy híjoles señor no es que esta está difícil no yo le voy a los Bengalíes Bengalíes porque el año pasado fueron el noveno lugar de toda la viene es un equipo que sufrió una restructuración importante y está dando resultados sí no ahora los nuevas generaciones sí 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 yo le voy más le voy más a Bengalíes pero digo va a ser va a ser un juegazo además del medio tiempo del espectáculo del espectáculo que nos espera pero bueno haga sus pronósticos usted quién le va sí Rams o Bengalíes no qué bárbaro va a ser interesante vámonos con la actividad de la serie carilla porque México ganó señor por fin oye con este cuadrangular de Félix Pérez miren cómo mandó para sacar la pelota en el estadio Quisqueya no 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 se necesita más que Power Ranger es correcto más que poder y Félix Pérez así puso a volar a Doña Blanca ahí están los matraqueros oye cuántas series del Caribe los matraqueros tienen acompañando a la selección mexicana y bueno andan por todos lados por todo el Caribe y bueno pues ahí está este cuadrangular por toda la pradera derecha 1-0 fue el marcador México derrota Colombia y se mete de lleno a la pelea señor en lo que corresponde a la clasificación de la serie del Caribe el pitcher ganador fue Wilmer Rios el pitcher derrotado fue Porfirio López por parte de los colombianos y el rescate fue para Roberto el Cañón Osuna sin duda alguna importante victoria que ya le hacía falta a la selección mexicana porque cayó contra Venezuela y cayó contra Dominicana pero en grandes partidos también hay que decirlo así es que México está con vida oxígeno puro por supuesto oxígeno puro con este tremendo batazo de cuatro esquinas vámonos con más información también porque déjame comentarte que aquí en Piedras Negras Coahuila obviamente pues hubo eventos importantes el día de ayer en diferentes escenarios deportivos y bueno pues estuvo obviamente Red 12 los hechos de detalle y obviamente Super Challenge presente pero no le cuento más vamos a escuchar a ver la siguiente información aquí en Piedras Negras Al hacer el primer lanzamiento durante el juego de estrella de la Liga Béisbol del Sector Sur el presidente honorario del Día Municipal Franco González Treviño aseguró que una de las prioridades de la alcaldesa Norma Treviño es impulsar todas y cada una de las ramas deportivas que se practican en la ciudad aseguró que por una parte la práctica del deporte evita en los jóvenes las adicciones al sacarlo de la calle y meterlos a los diferentes espacios deportivos además de que representa una excelente alternativa para que el resto de la población practique una actividad que lo saque de su rutina diaria por haberle puesto primero que nada el nombre a la Liga se siente muy honrada de tener el nombre de la Liga y que tienes todo el respaldo para seguir fomentando el deporte aquí en Piedras Negras con todos los jóvenes y los muchachos señores que pertenecen a esta Liga vamos a apoyar al deporte la alcaldesa tiene una prioridad que es el deporte porque los jóvenes necesitan este tipo de eventos pues para que salgan de los vicios que tanto nos están afectando aquí en Piedras Negras entonces es una forma de poder salir de este problema y aparte pues también el estrés que tenemos en el trabajo aquí pues la mayoría ya trabajan de los que participan aquí en su mensaje a la afición que se dio cita al campo de béisbol de la unidad deportiva Guadalupe Rivas el presidente honorario del Día Municipal ha seguro que durante esta administración se dará una fuerte inversión a los espacios deportivos González Treviño dijo que poco a poco se irán destinando recursos a mejorar las condiciones de las canchas y campos deportivos tomando en cuenta que la administración de Roma Treviño está cumpliendo el primer mes de gestión la alcaldesa está muy comprometida con el deporte y por eso se ha dado las aperturas de los espacios de los centros deportivos en los cuales se le está dando mantenimiento y este centro esta unidad deportiva no va a ser la excepción la alcaldesa está comprometida en darle una rehabilitación a este centro así que en las próximas semanas tendremos esta unidad deportiva rehabilitada nada más tenos un poquito de paciencia tenemos un mes dentro de la administración pero poco a poco iremos avanzando y nuevamente le reitero el compromiso que tiene la alcaldesa y el respaldo que tiene usted Juan para seguir fomentando el deporte aquí en Piedras Negras con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara agradecemos a nuestro compañero Edmundo Garzalara por esta información importante que en eventos deportivos estuvieron las autoridades municipales de la presente administración este obviamente cabezando los mismos bueno vámonos con más información porque fíjate no más señores partidazos el día de ayer este bueno partidazos para los indios si dice nada no tanto para los astros oye viene la tribu viene y se mete al campo Jesús Mario Flores del campo del crew Tripoli y Chuyito Martínez si y y compañía pues se llevan los dos triunfos de manera contundente señor que clase de partidos el día de ayer lograron ganar los indios Sioux de Nava un saludo para Octaviano el tallo Bermea que es el manager de los indios Sioux de Nava no señor vinieron por lo que pocos esperábamos eh que viniera indios a sacar la doble victoria ellos venían por una división pero bueno digo batearon picharon filiaron no no prácticamente le salió todos los indios el día de ayer y bueno pues seis carreras contra cuatro gana el primero de la doble carterera del día de ayer Chuyito Martínez como le comentaba fue el lanzador ganador por parte de la tribu y el perdedor Ángel Adrián Ramírez Vázquez el salvamento se le acredita para Cristian Vázquez en el partido vespertino no hombre señor cualquiera que se parara a batir de los indios pegaba de imparable o sea no hombre nos traían señor por todos lados del campo eh que clase de ofensiva indios gana 14 carreras por uno a los astros el lanzador ganador fue el jovencito de 16 años Brian Martínez que clase de velocidad eh de velocidad tira no 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 y el cambio de velocidad la curva el slider el cutter que bárbaro este muchachito promete y promete grandes cosas Brian Martínez y bueno el perdedor Oscar este el gigante Monsiváis el gigante de la guillén y bueno pues la verdad se llevan los dos partidos astros contra la pared señor y bueno tenemos que ganar los dos partidos por allá en el estadio si queremos seguir con vida y obligar a un séptimo partido en la serie final de lo contrario indios de nada solamente necesita uno en solo triunfo para llevarse el campeonato del béisbol otoñal ustedes los dos así es el próximo domingo será 13 de febrero el día del superbol híjole pero sería un solo juego un solo juego por eso a las 11 de la mañana se viene acabando por ahí la una una y media de la tarde dos de la tarde ya calientas calientas garganta prácticamente ya llegas entonado al superbol así las cosas pero bueno se dice que en el béisbol no se acaba hasta que se acaba hay la oportunidad ellos lo hicieron aquí astrudo puede ser de visita pero bueno pues está difícil está difícil la aduana más no imposible cuando son exactamente las 8 con 2 de la mañana yo le agradezco el favor de esta atención le invito para que nos acompañe en una pausa comercial porque ya está lista Janet Bagadano y por supuesto Héctor Sergio Barbosa Ruiz con mucha más información importante para usted por su atención muchas gracias que tenga un feliz inicio de semana laboral y yo lo veo mañana cuando nuevamente hablemos de los deportes muy buenos días en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana armonía valora el milagro de que estás vivo es un milagro estar vivos valoremos este milagro y preguntemos ¿para qué vivimos? uno de los regalos más grandes de nuestra existencia es saber que hemos venido a esta vida para aprender podemos aprender de los aciertos de los errores de las personas de las experiencias etc con todos los recuerdos en tu corazón sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada jamás jamás he dejado de ser a tu y yo y de quién y el Señor transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila te quiero recuerdo 96.7 con tu música inolvidable porque escuchar es volver a vivir del grupo Radio Zócalo si cumples con el pago de tu predial la ciudad crece en obras y servicios de calidad por primera vez la cobertura del seguro de vivienda contra desastres es hasta por 100 mil pesos acude a cajas de tesorería o a los módulos de Soriana recaudación de rentas cimas de avenida Juan Pablo II y Mar Muerto o paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx diagonal predial espera grandes sorpresas piedras negras somos todos quality in piedras negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales salón madeiras distinguido por su elegancia y comodidad se encuentra en la planta baja amplia capacidad salón terraza espacio clásico con acceso al aire libre debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta salón reforma para un evento privado y acogedor ideal para tu reunión de trabajo con el espacio justo para eventos familiares y salón nickels caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas pregunta por nuestras diferentes opciones ya sea renta o con banquete quality in un lugar especial para tu evento especial de la gasolina de la gasolina y está en buen servicio rápido y todo en Pemex en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana buenos días la gasolina que van a 6 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual se mantiene en los cálidos 14 grados para el día de mañana máxima de 25 grados mínima de 12 grados soleado en su totalidad pero ya para el miércoles empieza a descender la temperatura máxima de 21 grados mínima de tan solo 4 grados y además 70% de probabilidad de lluvia mucho cuidado por favor no salgas en tu paraguas para el jueves máxima de 6 grados mínima de menos 4 grados presentando 30% de probabilidad de lluvia y para el viernes se mantienen las mismas cantidades máxima de 6 grados mínima de menos 4 pero el día estará totalmente soleado para el sábado parcialmente soleado máxima de 11 y mínima de menos 2 grados por favor toma todas las precauciones posibles para cuña soleado máxima de 23 mínima de 8 grados jímenes parcialmente soleado máxima de 24 mínima de 8 grados mientras que para 5 manantiales y sabinas máximas que van desde los 23 hasta los 26 y mínima en los 6 grados centígrados hasta el momento sin presentar actividad de lluvia para San Antonio máxima de 65 mínima de 50 Fahrenheit presentando 80% de probabilidad de lluvia para Uvalde máxima de 70 mínima de 42 Fahrenheit 30% de probabilidad de lluvia y para Carrizo Springs máxima de 73 mínima de 45 Fahrenheit con 20% de probabilidad de lluvia así que ya lo sabes piedras negras no te atrevas a salir de casa sin tu paraguas y sin tu abrigo gracias por acompañarme mi nombre es Janet Magadan quédate aquí en Red 12 Los Hechos a Detalle ya son las 8 de la mañana con 9 minutos y la temperatura en piedras negras 14 grados hay que prepararse ante estas bajas temperaturas de acuerdo al pronóstico no es promesa es un pronóstico del tiempo y en este tiempo bueno pues hay que llenar el tanque de gas los abuelos decían las matas que en realidad o las en realidad son las plantas ¿no? las que tenemos que resguardar a las mascotas por favor este también tienen frío y hay que darles calorcito un techito su agua hay que hidratarlas cuando tienen las mascotas en tiempo de frío hay que hidratarlas más toman más agua hay que hidratar a las mascotas no son balones macetas ni alarmas son seres vivos que merecen cuidados ¿va? entonces hay que cuidarlas bueno hay dos eventos muy importantes para el municipio de Piedras Negras uno de ellos es muy sabroso la verdad y es una tradición que se sigue rescatando afortunadamente el tamal más gourmet y el otro es la gran cabalgata de la grande vamos a platicar de esos temas con la licenciada Adriana y la licenciada Ivonne que hoy están con nosotros licenciadas ¿cómo están? muy buenos días buenos días muy bien gracias Adriana buenos días Ivonne ¿cómo estás? buenos días bienvenida a ver Adriana platícame porque el 2 de febrero celebramos el día de la candelaria y el municipio tiene un evento importante así es y como tú lo mencionas y por órdenes de nuestra alcaldesa la licenciada Norma Treviño festejamos este día para rescatar las tradiciones mexicanas con la cultura el turismo gastronómico y vamos a tener un concurso del tamal más gourmet se va a llevar a cabo el 2 de febrero como lo mencionábamos en la gran plaza a las 6 de la tarde en punto donde vamos a tener el concurso ya tenemos 20 participantes registrados todavía están a tiempo de registrarse se va a calificar sabor presentación y por supuesto la originalidad que es ahorita lo principal que estamos calificando para este concurso y aparte de esto va a haber premios para el tercer lugar 2 mil pesos el segundo lugar 3 mil pesos y al primer lugar 5 mil pesos muy bien si y como te platico es un festejo entonces vamos a tener otras cosas que Ivonne nos va a platicar perfecto pues que bueno que ya hay personas inscritas y que la no hay costo en la inscripción Ivonne o sea es gratis no hay ningún costo es cualquier persona se puede inscribir este cocineros cualquier ciudadano que le guste la gastronomía y que este que haga buen tamal claro claro y que sea original y que sea original si y pues también tenemos muchas cosas una de bueno estamos aquí de parte de nuestra alcaldesa y me dijo a ver Baybon porque vamos a tener ahí cultura que no pueda faltar la cultura claro este tenemos invitados a la banda municipal y a ver que ellos se pintan solos para que para ambientar para ambientar el evento del tamal más gourmet si y también tenemos un show de payasos para todos los niños porque es un evento muy familiar muy bien que pueden ir cualquier persona con su familia o lleven a sus abuelitas porque les gustan los tamales ellas son las principales las que deben ser los jueces si de verdad eso es correcto las que hacen los tamales a mi abuelita son los buenos tamales que nunca he probado ninguno pero bueno ahí vamos a hacer una probadera de tamales pues ahí van a va a hacer el concurso tenemos el show de payasos la banda municipal y también tenemos abiertos los museos ándale va a estar abierto el museo del chapulín y el museo de la frontera fuerte para que todas las personas que quieran meterse a ver un recorrido ahí tengan este pues el el tiempo para darse una vueltecita ahí pueden hacerlo y también va a haber este food truck ájá ándale carritos de comida por si no les gustan los tamales pues están ahí los carritos de comida de elotes que rico de este no pues es que te metes tus tamalitos y luego los elotes y todos los sí verdad va a haber de toda la comida así que váyanse sin cenar para que eso sea de cierto oigan la inscripción es gratuita no tiene costo todavía nos podemos inscribir así es todavía se pueden inscribir nada más llamen al teléfono 878-7826680 y tienen que registrarse con su nombre si su negocio tiene nombre también dan ese nombre y un teléfono para mandarles los lineamientos ah muy bien y tantán o sea como dice mi abuela es buenísima para hacer tamales bueno pues la abuelita que vaya y se inscriba verdad claro sí porque se va a llevar premios en efectivo así es y todos pueden participar está abierto a todos dicen ah es que yo no soy chef no claro pero haces unos muy buenos tamales o la vecina o la prima pues inscríbanlos para que concursen no y en una de esas hasta pones tu negocio verdad o le das promoción a tu negocio sí exacto que eso es lo que la licenciada Norma pretende verdad impulsar al comercio local claro a que se den a conocer y que consumamos aquí mismo exacto que le demos poder a nuestros comerciantes hay tanta gente que hace muy rica comida en piedras verdad así es y los tamales ni se diga y ese día va a estar especial sí claro va a estar especial el nuevo día del tamal lo importante es que la creatividad obviamente el saborcito verdad pero la creatividad tiene mucho que ver verdad sí eso sí y la presentación la presentación de los tamales bueno eso será el dos pero luego viene otro otro evento importante así es es el la cabalgata que se llama cabalgata internacional la grande este va a ser el cuatro de febrero viernes cuatro de febrero en la guardarraya del puente internacional número dos bueno ahí lo que se pretende es igual rescatar estas tradiciones que tenemos desde hace mucho tiempo y también unir ese lazo de amistad con nuestro ciudad vecina que es igual paz entonces vamos a vamos a comenzar la cabalgata a partir de dos kilómetros del puente internacional dos más o menos por el caballito de Venustiano Carranza ah sí 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 ahí vamos a iniciar recorriendo en caballo hasta llegar al puente internacional número dos donde la licenciada Norma va a hacer intercambio de banderas con Estados Unidos se hace una ceremonia y después los cabal se da la bendición y bienvenida también a los cabalgantes y parten los cabalgantes de Estados Unidos hacia San Antonio que es el rodeo sí es una semana después es cierto ajá y ahí vemos a Eduardo ahí está Lalo de Hoyos mira sí Lalo ahí está Lalo que es un amigo mío de uh y bueno toda la gente que participa en las cabalgatas qué padre que se rescató esta también tradición ¿verdad? así es sí como nuestra alcaldesa la licenciada Norma muy pendiente de estas tradiciones y costumbres que tenemos y más aquí en nuestra ciudad ¿verdad? ajá oye pues qué padre esto va a ser el viernes el viernes 4 de febrero a las 10 de la mañana en la guardarraya del puente internacional 2 invitamos a todos los cabalgantes que deseen asistir con sus caballos o su asociación de charros o cabalgantes pueden ir pueden ir el viernes entonces el viernes va a estar momentáneamente cerrado el puente ¿verdad? así es el puente se va a cerrar de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana aproximadamente para que tomen sus precauciones muy bien y luego el abrazo y todo esto ¿verdad? es que se pone muy bonito y se hermana en las dos ciudades ¿verdad? así es y es un lazo que debemos permanecer porque somos ciudades vecinas sí, no, y quién no conoce alguien en Eagle Pass y compadres, amigos claro toda la vida o gente que se fue de piedras a Eagle Pass y eso es bonito ¿no? qué bueno que se rescató esto del abrazo y que se le dé la promoción empezando la administración ustedes no descansan rápidamente empezaron con todo ¿verdad? los veo muy movidos la licenciada pues con todas las pilas ¿verdad? sí, sí, sí para que Piedras Negras tenga los eventos y disfrute en familia pues todos los eventos que pueda que pueda ya hacer ahorita que se dé claro todo con sus debidos cuidados exacto y los invitamos a que si van a asistir este 2 de febrero pues que vayan con su cubrebocas este para que para tener ahí cuidados o sea te cuidas tú y nos cuidamos exacto y me parece muy atinado lo que están haciendo del contacto permanente o sea desde el primer día han tenido eventos con gente van a colonias del parto de cobijas van a los eventos deportivos la cultura y ahora pues la cabalgata ¿verdad? y el tamal que bueno pues qué bueno que pasa esto será esta semana ustedes tienen una agenda muy apretada ustedes dos ¿eh? sí, esta semana pues estamos de fiesta sí pues empezando por el 2 de febrero y terminando por la cabalgata y le hacemos una invitación a toda a todo tu teleauditorio gracias y a toda la ciudadanía para que pues nos acompañe este 2 de febrero y el 4 de febrero para ahí divertirse en familia y los esperamos muy bien el 12 ¿a qué horas es? es a las 6 de la tarde en la gran plaza bien digo pues pueden llegar antes ¿verdad? para que estén disfrutando el ambiente de la banda municipal y ahí mientras que está el concurso de los tamales pues vamos a estar bailando el bailecito claro claro hacer hambre ¿no? hacer hambre ándale exacto y pues los niños van a estar divertidos por el show de payasos que vamos a tener y luego ya el viernes la cabalgata a quienes nos gusta mucho eso pues a ver ir a ver ¿verdad? muy bien perfecto muchas gracias Ivón ay gracias Ivón muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias Adriana muchas gracias ¿verdad? y obviamente pues hay que cuidarnos bien lo dicen ellas cubrebocas mascarilla una chamarra no está de más pero disfrutar de estos eventos que le da mucha calidez a la administración que encabeza la presidenta Norma Treviño gracias muchachas gracias gracias hacemos una pausa nosotros 8 y 19 no se vaya nosotros ya regresamos el futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo el futuro es la libertad de ser y amar el futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática el futuro es un lugar seguro y en paz el futuro es las y los ciudadanos el futuro es una ranza Movimiento Ciudadano ya comenzó la temporada de frentestrios en México con estos cambios bruscos de temperatura aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias si y puede presentarse nubosidad lluvias heladas fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional juntos nos protegemos más Conagua Gobierno de México Llegó la hora de volver a la escuela vamos juntos al regreso a clases presenciales por tu salud y la de todos recuerda siempre estos puntos importantes siempre utiliza cubrebocas evita que sea de tela lávate las manos con frecuencia y con abundante jabón aplícate gel desinfectante guarda la sana distancia para un regreso a clases con salud vamos juntos a la escuela porque Piedras Negras vamos todos Presidencia Municipal de Piedras Negras un auto, una motocicleta o una pantalla de 55 pulgadas pueden ser tuyos si eres cumplido sorteo predial ganas porque pagas 2022 paga de enero a marzo y participa para ganar uno de estos tres fabulosos premios recuerda que por primera vez la cobertura del seguro de vivienda contra desastres es hasta por 100 mil pesos y en enero obtienes el 15% de descuento en tu predial Piedras Negras somos todos un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdenos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima 8 con 22 en la mañana oye se me antejaron unos tamales ayer almorcé uno rico menudo con unos buenos tamales fíjate que sí te voy a presumir pero que ricura de tamales y que rico menudo y bueno pues ya se me antojó otra vez se me hace que llego 822 salvador gonzález se encuentra en algún punto de piedraneras mi querido chava donde andas te escucho y también te veo con muchísimo gusto en esta mañana muy buenos días a la audiencia de red 2 a los 8 a los talles y mira esta mañana nos encontramos sobre la calle américa cruce con calle fortuna acá en la colonia hidalgo donde nos reportan quienes transitan por esta calle que es la calle américa que está acá ya a su presupuesto bueno el tema es esta vivienda con el número 3.820 donde tienen bastante basura en esta vivienda que padecen dificultades mentales pero no sabemos si tiene o no tiene o no tiene familia sino que tiene mucha basura tiene mucha basura basura que se sale a la vía pública ahí vemos como hay acumulamiento de basura en este lugar y bueno la cuestión es que piden que se haga algo en este tramo para evitar este foco de contaminación así mismo la constante lumbra que se prende en esta zona hoy están solicitando al ayuntamiento que puedan atender este reporte acá en la colonia hidalgo Salvador donde está esta colonia hidalgo por favor si 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 de hecho la barba que vemos aquí esa barba es de la colonia lomas del norte a un costado de la barba de lomas del norte donde se encuentra este de hecho aquí en la calle las américas es la que viene de acá de seguridad pública de hecho se encuentra el sendi también el esparso nacional y bueno por este rumbo es más o menos donde nos encontramos y aquí está la calle fortuna esta que cruza esta casita en colores verdes en la que se encuentra habitada por una persona que padece de sus facultades mentales y por ende bueno constante acumulación de basura en esta área si ayer pasé por ahí fíjate y efectivamente yo pensé que esta casa salvador habían sacado todo porque estaba incendiada pero no el tema es que el señor acumula basura y mira nada más todo lo que tiene en el exterior de casa que bárbaro y sin duda alguna le da una pésima imagen chava a quienes viven en la colonia y no nos podemos no nos podemos acercar tanto porque es una persona que se torna un poco agresiva y no nos vaya a tirar ahí con algo nos vaya a corretear tratando de agredirnos porque si se encuentra al interior de la vivienda todo este mugero toda esta basura que vemos ahí y que aparte bueno también vemos ahí que se le prende fuego a esta área pero si la persona se torna tanta agresiva por eso no nos acercamos tanto lugar no no para que te arriesgas no hay necesidad del tema nada más reportar a la autoridad correspondiente en este caso a ecología y en una de esas chava también al DIF para alguna atención psicológica porque el tema del acumulamiento de basura es un problema psicológico exactamente pero lamentablemente los familiares los familiares los dejan en el abandono muy seguramente si tiene familia a estas personas pero lo dejan ahí en esas condiciones a que haga lo que a su conciencia le pueda permitir y de acumular basura pero no hay un punto tampoco pero bueno aquí la cuestión es que los familiares lo han dejado así solo a esta persona aquí en este lugar en el número marcado como el 3720 de la calle fortuna cruce con calle bueno pues ojalá y esta persona reciba ayuda y también que le echen la mano es que el tema aquí es que muchas veces limpian las casas y a los 2 3 meses vuelve a estar igual por eso decía yo el apoyo psicológico para que este problema una vez que sea resuelto quitándole toda esa basura no se repita verdad que el tiempo que se invierta con el señor pues sea un tiempo bien invertido y no solamente limpiarlo para que vuelva a llenar de basura pero bueno así hay de este hay varios casos en piedra negra sin duda alguna esto es en la colonia hidalgo la calle que viene ya nos dijo bien chava ya nos ubicó por seguridad pública allá por el lienzo charro esa calle es la que corre y que nos lleva hasta la esquina de la colonia hidalgo chava te agradezco mucho tu reporte amigo buenos días para ti también si el problema de la acumulación de basura es un problema psicológico de la persona buenos días a mí me la acumula a la vecina porque barren la calle no hombre que desgastante es eso cuando barren la calle y luego dejan el montoncito abajo del carro en una llanta te lo ponen como si no me voy a dar cuenta verdad pero y luego quien pues el vecino verdad entonces ojalá vecinos en buen plan hombre como decía el chavo del 8 que bonita vecindad limpien su barran su frente pero recojan la basura no la dejen ahí quien la va a recoger no es obligación de frontera limpia agarrar la escobita y limpiar no es suya porque es su basura verdad y si tiene un árbol si tiene un hogar y sabes que va a tirar muchas hojas pues ni modo hay que barrerle diario para que no se acumule este echarle en una bolsita de plástico y cuando pase la basura chirrín chinchín verdad pero hay que recoger hay que barrer hay que tener el frente de la casa bonito como quieres si le exiges a la presidenta que tenga limpias las plazas y los parques y si tu casa está bien cochina bien sucia hay que limpiar el buen juez por su casa empieza lo malo es una señora grande Héctor y bien problemática no cuidado con esas señoras cuidado cuidado con esas señoras bien por ahí por si efectivamente dice que si tenemos los precios para las pruebas del COVID pues oscilan depende donde usted vaya hay quienes cobran 400 otros cobran 500 otros 700 otros 1000 dependiendo del lugar en que usted vaya y hay quienes las entregan en 15 minutos hay quienes las entregan en 2 horas hay quienes las entregan 6 horas después dependiendo también eso mucho tiene que ver con quien vayas 8 con 29 vamos a hacer una pausa comercial pero antes le invito a que si el día de la candelaria usted se va a reunir con su familia van a ir a la gran plaza y después va a traerlos a su hogar pues vaya al mirador ¿por qué le digo esto? porque en el mirador va a encontrar de todo sobre todo si va a ser carne asada que sea 100% de engorda nosotros tenemos los mejores cortes y solo los encuentras en el centro comercial el mirador somos los únicos distribuidores autorizados en la venta de carnes finas San Juan que nadie te engañe para cortes cortes finos solamente los del mirador con carnes finas San Juan todo para la reunión ya viene el 14 de febrero ¿cuándo cumples años Daniel? ¿el 15? el 15 cumple años Daniel 15 años cumple digo 15 años el 15 de febrero Rosario también ¿verdad? el 15 de febrero ¿tú cumples años Janet? ¿yo? ¿si? el 22 de junio ah no hombre el 22 de junio no estamos en febrero 14 de febrero día del amor y de la amistad luego viene el 15 que Dani y Rosario cumplen años y luego Lalo el 18 Lalo Loaiza no pues hay que ir comprando ya los paquetes de carnes finas San Juan y que chille la parrilla señor ¿nos puedes ayudar con las banquetas en las colonias? ojalá nos ayuden para la construcción de banquetas ¿o qué? no lo entendí pero con todo gusto Héctor así es hay una vecina mía que sale a barrer me junta a la basura del lado de mi portón hay veces que la veo y salgo y le doy la palita para que la recoja apenas así ¿verdad? ya escuchas el barredero y te sales a ver a dónde la va a poner ¿verdad? a veces la ponen abajo del carro abajo de la llantita en una esquinita donde no se vea como si uno no saliera de casa y te fijas de volada ¿qué pasa? y qué vecino bárrele y recógela dirían los de Torreón ande 8.31 hacemos una pausa comercial regreso con la licenciada Sandra Belén y las asesorías jurídicas ya volvemos ¿cuánto tiempo tiene cargando el Pemex? pues casi todo traigo cargo como unos 15 años ¿y cree que la gasolina aquí rinde más que en otras? claro que sí ¿usted recomendaría cargar el Pemex? sí pues rinde más y es mejor calidad en Pemex en la región norte en la región norte de Coahuila hazlo por ti y hazlo por todos si tienes dolor de cabeza fiebre o estornudos puedes tener la variante Omicron los síntomas pueden surgir desde el tercer día después de que te contagiaste realízate una prueba hazlo por ti y hazlo por todos el subcomité técnico regional norte sigue monitoreando la salud de todos fuerte Coahuila es asistente COVID Coahuila tu celular te ayuda a protegerte del COVID-19 con esta tecnología tu teléfono te notificará si tuviste contacto con alguien contagiado así podrás tomar tus precauciones escanea el código QR sigue las instrucciones y lo más importante activa las notificaciones de exposición en tu iPhone o Android tus datos son anónimos y confidenciales contra el COVID-19 fuerte Coahuila es llegó la hora de volver a la escuela vamos juntos al regreso a clases presenciales por tu salud y la de todos recuerda siempre estos puntos importantes siempre utiliza cubrebocas evita que sea de tela lávate las manos con frecuencia y con abundante jabón aplícate gel desinfectante guarda la sana distancia para un regreso a clases con salud vamos juntos a la escuela porque Piedras Negras vamos todos Presidencia Municipal de Piedras Negras una gota de ayuda con Simas hará la diferencia para una vida a la hora de pagar tu recibo lo que gustes puede ser tu donativo una gota de ayuda para una asociación lo que dones y agradeces es una gran aportación para becas para gente vulnerable y todos juntos apoyan su educación una gota de ayuda con Simas hará la diferencia para una vida una gota de ayuda con Simas 34 fíjense que platicando con el profe Pedro que es un buenazo Pío hazme para atrás Pío tú me dices quita luego me van a ver acá todo el no que pasó producir como que el mugrero mira lo que dijo el productor este no que pasó hombre que barro no me acerques tanto porque me doy miedo bueno ya no se ni que estaba que estaba diciendo ah los acumuladores platicaba con el profe Pedro en el corte comercial de los acumuladores y le pregunto maestro me equivoque al decir que los acumuladores son tienen alguna enfermedad psicológica me dicen no porque quieren retener lo que no tienen por dentro o sea yo quiero que con este objeto recordar a alguien y no necesariamente tienes que tener todos estos objetos verdad hay algunas amas de casa yo no sé si sea el caso suyo no se me vaya a ofender pero hay hay amas de casa hay mamás que tienen la casa repleta de cosas de quinceañera de boda de detallitos pero la tienen repleta o sea en vez de poner los brazos así los tienen así de tantas cosas que guardan o sea cada quien verdad pero no hay necesidad de eso porque de cierta manera también son acumuladoras ¿no? ¿verdad? dice si Héctor el tema de las vecinas que barren buenos días Héctor Sergio con quien me tengo que referir para que me paguen a mi esposo tres días no le han pagado pues vaya con el patrón o la empresa en recursos humanos hola muy buenos días Héctor Sergio necesito de tu ayuda ya que vivo en el fraccionamiento las lomas por el lado de las gobernadores dos meses sin alumbrado público estamos sin penumbra esas que dijeron que no se fundían si se apagan ya acudimos con las constructoras nadie nos da solución hay lámparas en toda la colonia pero no hay luz hola buenos días ¿sabes cuándo hay vacuna? no ya toqué el tema de las 50 años en adelante no hay programación hasta estos momentos 836 licenciadas ay espérame tantito espérame espérame no me quiero ir otra vez licenciadas anda Belén ¿cómo estás? buenos días hola ¿qué tal? pues muy buenos días muy buenos días y pues sí está fuerte está fuerte todavía esto no se ha terminado ¿no? y desgraciadamente las muertes siguen hemos hablado este tema en diferentes ocasiones pero sin lugar a duda al momento que escuchamos este tema de decir bueno pues nunca pensamos que nuestra pareja nuestro esposo nuestro concubino o nuestro familiar ¿verdad? se vaya y ¿qué va a pasar? ¿no? si él ya no está y repentinamente se muere ¿qué va a pasar si yo viví en concubinato y nunca nunca me casé pero pues a los ojos del mundo era la esposa ¿no? a los ojos de la sociedad yo era la esposa y bueno todo mundo sabíamos sabían que pues él y yo vivíamos en unión como si fuéramos matrimonio pero pues no había esta situación no teníamos un documento legal donde comprobara nuestro matrimonio y esto lo comento porque ha habido muchas muertes relativo a esto del COVID y luego de la variante ¿verdad? y hay situaciones en las que se nos va de las manos el saber o el pensar que nuestra pareja va a morir y tan rápido ¿no? tan repentino porque entra en la mañana y ya desgraciadamente en la noche o en la tarde pues ya no lo tenemos con nosotros en vida ¿qué pasa? este tipo de situaciones lo menos que nos pasa por la cabeza son pensar o en situaciones jurídicas ¿verdad? ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué va a pasar? ¿cómo llenar un acta de un certificado de defunción? ¿qué es el certificado de defunción? ¿verdad? y lo tomo muy importante porque es un documento de suma importancia con el que después yo es con lo que voy a batallar o es con lo que va a empezar mi situación jurídica es doloroso pero en estos días o en esta época porque ya vamos para dos años tres años ¿no? que venimos pasando con estas muertes repentinas de nuestros seres queridos de nuestras familias de nuestros amigos de nuestros conocidos y bueno tenemos que pensar ahora sí con la cabeza y en ese momento que yo estoy llenando mi certificado de defunción ¿cuál es? es el certificado donde es una hoja blanca que da la institución de salud ¿verdad? en este caso en el lugar donde haya fallecido la persona en el hospital se te hacen una serie de preguntas donde domicilio donde trabaja cuál es la situación recuerden por favor el código civil el código solamente reconoce o eres soltero o eres casado nada más que unión libre que amaciato que concubinato ese tipo de situaciones ese tipo de estado civil la ley no lo reconoce bueno ahora ya el concubinato ¿verdad? pero si usted le quiere poner es mi pareja vivíamos en unión libre a ver vamos mejor póngale que es soltero ¿verdad? porque así deja la posibilidad de que usted pueda tener el beneficio porque luego le pone pues estábamos casados a ver demuéstrame el acta de matrimonio donde tú estás diciendo que están casados y no están casados ¿no? esas son situaciones muy importantes después para poder cobrar una FORE para poder cobrar una pensión para poder realizar los trámites como la esposa como la concubina pues va a ser difícil para ti porque vas a tener que comprobar lo que de un inicio dijiste ¿verdad? entonces aquí empezamos desde la muerte del familiar del ser querido del compañero de vida que te piden los datos hay que llenarlos claramente hay que pensar fríamente sé que es difícil ¿verdad? porque bueno han de decir ay como no has sentido el dolor o no lo sientes pero es importante muy importante para lo que viene muy importante para lo que viene y porque bueno tienen que tomar en cuenta que hay hijos que hay propiedades y que hay una pensión hay una situación donde usted va a seguir lidiando ¿verdad? con estas circunstancias jurídicas y es por eso que tiene que estar muy claro esta situación este certificado de defunción lo expiden solamente en los hospitales o en en el lugar quien le toma el lugar del fallecimiento porque con ese documento que es una hojita transparente ese documento lo va a llevar a la oficialía del registro civil donde le van a hacer su certificado de defunción ¿ok? ese certificado de defunción es la hoja de tamaño oficio es la larguita es donde aparecen ahí el nombre completo de los papás de la esposa es la hoja grande es una de tamaño oficio ese es el certificado de defunción y otra cosa es el acta de defunción que es la de tamaño oficio que usted puede ir a sacar las veces que usted quiera a la maquinita o a las oficialías del registro civil pero el certificado de defunción solo se da una vez ¿no? y hay que fijarse que esté bien llenado y correctamente hay que fijarse del punto del coma el nombre correcto de los abuelos el nombre correcto de los papás el nombre correcto de la esposa y ahí viene un apartado donde dice concubina o esposa es importante que usted cheque el nombre correcto si viene o no viene o si está la esposa porque hay algunas personas que vivieron en amasiato por mucho tiempo pero nunca se divorciaron nunca se divorció y entonces pues viene la esposa con la mano en la cintura y les quita la pensión y ahí anda peleando los bienes de la sociedad conyugal y dice pero es que yo viví con él 30 años pues sí pero nunca hiciste un procedimiento de divorcio para acreditar tu divorcio o que la persona estaba en total soltería porque recuerden que el divorciado ¿cuál es tu estado civil? pues divorciado eso no es un estado civil que reconoce la ley la ley solamente reconoce o eres casado o eres soltero tan tan ok entonces si tú hiciste un procedimiento de divorcio regresas a tu estado original que es la soltería soltero entonces cuando a ustedes les pregunten oye ¿soy divorciado? no, no, no eres soltero ya existe un procedimiento de divorcio el cual te acredita y te dice la ley que vuelves a tu estado original que es la soltería sí porque siempre te pregunto casado o soltera casado o soltera no pues divorciada pues sí no te estoy preguntando eso casado o soltera esa fue una etapa que tú viviste ¿verdad? y tan tan se acabó terminó no funcionó pero eres soltero o eres soltera o eres soltera nada más entonces estos tipos de procedimientos ahorita mucho ojo familiares cercanos a los que tienen la pérdida de un ser querido ayúdenle ayúdenle eso no tienen cabeza no, no, no es una pérdida irreparable imagínense pero yo sé que está el amigo está el familiar está el vecino está la persona ahora sí que es la hay siempre hay uno en la familia que tiene que estar a las vivas en los procedimientos jurídicos entonces ustedes chequen bien leanle bien porque de lo contrario pues esto va a atrasar todos los procedimientos esto va a atrasar las ayudas que se le da las ayudas de apoyo para los gastos funerarios esto va a atrasar un pago de una pensión alimenticia esto va a atrasar los procedimientos en caso de que no haya dejado un juicio un testamento esto va a atrasar en muchas circunstancias que todavía se tienen que ver a la muerte de una persona muy bien me dicen y me dicen bien que muchas personas a veces para conquistar a otra dicen pues ya me estoy divorciando no no estás casado mientras no estés divorciado estás casado o sea otra vez casado o soltero y tan tan no me estoy divorciando en eso no 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 estás casado y tan tan hay otra pregunta que nos dicen buenos días Héctor Sergio ¿cuánto tiempo de estar divorciado te puedes volver a casar? miren en tiempo atrás la ley te condenaba o por decir así te daba un castigo y te decía en dos años o en tres años vas a te imposibilito para que puedas volver a contraer matrimonio ¿no? pero ahora bueno por lo menos desde 2014 a la fecha que está esta reforma de la ley para la familia es inmediatamente pues al día siguiente que tú adquieras tu acta de divorcio ¿no? entonces tienes que hacer tu procedimiento por rápido te dan tus oficios vas y los registras previo pago y luego pues inmediatamente tú ya puedes estar haciendo tus planes de boda porque es un requisito que te solicitan para contraer nuevamente el matrimonio si eres o si fuiste casado te solicitan tu acta de divorcio para corroborar el hecho de que si hiciste el trámite y que si estás nuevamente soltero o sea que a mí el viernes ya me entregan mi acta de divorcio ajá ya estoy soltero ya el lunes ya puedo casarme otra vez el lunes ya puedes casarte porque uno requisitos para contraer matrimonio pues es de que no tengas ningún impedimento legal para contraer y cuál sería en este caso un impedimento legal pues el que tú fueras casado entonces demuestras tu acta de divorcio y completamente tú puedes empezar a hacer los trámites dice otra persona buenos días cómo le hago para sacar un acta de defunción de mi papá yo tenía 13 años cuando él murió me dicen en el registro civil que él todavía sale como vivo después de 30 años que ha muerto mi madre también ya murió y no tenemos ningún papel ni de mamá ni de papá eso se da mucho eso se da mucho como les decía y como les mencionaba el dolor de la pérdida del ser querido nos ciega por completo y no nos permite realizar este tipo de trámites te dan esa hojita del certificado hay que buscar pregúntele su mamá no ya murió su mamá los dos ya murieron también ya murió bueno hay que buscar entre los documentos a ver si existe porque muchas personas desconocen que es un certificado de defunción es una hojita transparente blanca que dan en la institución de salud donde haya fallecido y si murió en la casa pues tiene que ir la policía usted tiene que hablar a la policía para que hagan el levantamiento del cadáver y luego entonces todo este procedimiento cualquiera que haya sido la forma o la situación en que haya muerto la persona se da el certificado médico el certificado médico de defunción y con este documento tú vas y realizas para que te den tu certificado de defunción en la oficialidad del registro civil si no lo hiciste hay que hacer otros procedimientos para hay que ir a la funeraria hay que ir donde falleció verdad hay que empezar volver al pasado y buscar rastros para nos de un índice un indicio de este certificado porque estos certificados no se sacan dos veces vienen foliados y registrados entonces hay que pasar por un procedimiento para que usted pueda tener su acta de defunción de su papá hay muchas preguntas del tema del fallecimiento de papá o de mamá del esposo la viuda que pregunta cómo le hace y luego también hay preguntas ya de 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 los divorciados ¿no? o sea que no están cumpliendo pues te parece si el domingo si te parece si el lunes que entra hablamos del tema del divorcio y de la viudez claro que sí y punto muy importante ahora que estamos pasando por esta situación de los fallecimientos de nuestras parejas en el sentido jurídico ¿qué pasa? vamos a tocar este tema muy específico para ver los beneficiarios en los bancos yo estoy casada pero mi esposo dejó de beneficiar y a la vecina ándale puede o no puede le puedo pelear o no le puedo pelear porque pues yo soy la esposa y como que dejó beneficiaria a la vecina no lo cuidaba más que la señora ¿verdad? entonces estas son situaciones reales que pasa en la vida jurídica y que ha pasado muy constante ahora en estas situaciones puedo o no puedo cobrar porque yo soy la esposa pero él dejó de beneficiaria a la vecina se puede o no se puede cobrar esos seguros vamos a ver ese tema que es muy importante y aunque parece increíble es muy a menudo que se da en nuestra sociedad es muy frecuente mira nada más pues hay que cuidar al pelado y uno también tiene que cuidar a la señora ¿verdad? luego se nos va la herencia muy bien licenciado entonces el lunes que entra viudez y divorcio ¿te parece? viudez y divorcio vamos a ver los puntos importantes del procedimiento vamos a ver desde su inicio hasta su final y bueno recuerden algo importante papelito habla papelito habla si no hay un documento legal que acredite pues entonces a ver que está pasando ya bailaste gracias licenciada muchas gracias nos vemos el próximo lunes cuídense mucho todavía y bueno tápense bien porque va a ser frío 10 a las 9 pausa y volvemos ser el mejor no es una tarea fácil esa cualidad se obtiene con experiencia la experiencia que se logra con esa pasión de trabajar para ti día con día y estar a tu servicio cuando más lo necesites es la misma que nos convierte en los mejores para defenderte porque darte lo mejor es nuestra pasión González y Asociados si cumples con el pago de tu predial la ciudad crece en obras y servicios de calidad por primera vez la cobertura del seguro de vivienda contra desastres es hasta por 100 mil pesos acude a cajas de tesorería o a los módulos de Soriana recaudación de rentas cimas de avenida Juan Pablo II y Mar Muerto o paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx diagonal predial espera grandes sorpresas piedras negras somos todos este día del amor y la amistad el regalo perfecto está en Magenta Joyas una joyería con diseños elegantes y a precios accesibles ahora también contamos con anillos de compromiso de la línea Indigo Blue haz que este 14 de febrero día del amor y la amistad sea inolvidable con Magenta Joyas llegó la hora de volver a la escuela vamos juntos al regreso a clases presenciales por tu salud y la de todos recuerda siempre estos puntos importantes siempre utiliza cubrebocas evita que sea de tela lávate las manos con frecuencia y con abundante jabón aplícate gel desinfectante guarda la sana distancia para un regreso a clases con salud vamos juntos a la escuela porque piedras negras presidencia municipal de piedras negras república restaurante bar ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño número 500 colonia Suterne en piedras negras Coahuila reservaciones 878 115 2914 ven y vive una experiencia república hola piedras negras y es que el día de hoy te traigo tips para que tengas un lunes lleno de energía y el primer tip es de que entiendas que los lunes no a fuerzas es de que tengas que completar todas tus tareas dale relax ¿por qué? porque si tienes unas tareas de que contestar la bandeja de entrada reclamar alguna factura o irte a pelear con quien sabe quien relájate y nada más haz lo esencial los lunes y eso lo puedes pasar para el martes mucho cuidado que no te estoy aconsejando que no hagas lo que puedes hacer mañana hoy no sino equilibra ahí tus actividades para que el lunes no sea tan pesado comienza el domingo prepara tus cosas para el lunes y bueno pues ya lo sabes ¿no? planear tu semana ahora puedes tomar tu desayuno favorito ya ves que tienes un día donde puedes romper la dieta te recomiendo que sea el lunes para que el lunes no lo tengas registrado en tu subconsciente como el peor día de la semana ahora haz una cita contigo mismo o contigo misma mientras sales de tu trabajo ve algún videito chistoso te recomiendo que cada lunes leas un chiste ya bien sea la mañana en el break en el camino a tu trabajo puedes poner un podcast que te guste algún locutor la radio por ejemplo nosotros nos puedes escuchar espero que justo en estos momentos esté pasando eso también puedes tomar descansos de 5 a 10 minutos cada 2 horas puedes invitar a un amigo o una amiga a jugar juegos de mesa ver una peli hacer tu comida favorita trata de hacer una receta nueva en la cocina si es que te gusta cocinar y si no te gusta cocinar date el gusto y ve y cómprate algo que te guste que te encante cómete un postrecito no te preocupes siempre y cuando pues no abuses ¿verdad? recuerda que hoy lunes es día de romper la dieta tampoco tan excesivo pero el chiste es que quiero que entiendas que lunes son los días en donde comienza la semana por lo tanto no puedes ir con esa actitud de que hoy son lunes no señor lunes estoy vivo tengo trabajo tengo amigos tengo familia tengo proyectos tengo propósitos y cada día estoy más cerca de ellos entonces esa es la actitud con la cual es más cómodo y más fácil poder llevar las cosas porque recuerda que la actitud es el 50% del trabajo hacia llevar a un proyecto gracias por haberme acompañado vayamos al pronóstico del tiempo vos viene la gasolina y está en buen servicio rápido y todo en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana vamos al pronóstico del tiempo hoy tendremos una máxima de 22 y una mínima en 8 grados el cielo estará nublado con un viento que sopla de 5 a 20 kilómetros por hora ese es el pronóstico para este lunes vamos al pronóstico no cuál pronóstico los puentes están leyendo todos los mensajes que llegaron vamos a los puentes internacionales puente internacional número 1 ese puente déjame ver déjame ver una que pique una que no pique el puente internacional número 1 pues tendrá una de 10 minutos máximo para cruzar puente internacional número 2 el puente que nunca cierra el camino real o Coahuila 2 ese si tiene fila el puente 2 está a la mitad a la mitad así que si usted quiere ir a Gold Pass váyase por el puente 1 4 a las 9 voy con Servigas un saludo a Moncherri vamos con Servigas de Río Grande 2 06 18 márqueles de 7 a 10 de la noche y el domingo de 9 a 3 de la tarde márqueles y que le llenen el tanque hoy que es quincena porque va a ser frío ya nos vamos gracias se quedan con el profe Pedro Vargas en Abrazando la Vida él va a hablar de ¿qué vas a hablar profe? medicina predictiva medicina predictiva de eso y mucho más con el profe Pedro hasta entonces pásenlo bien ¡Suscríbete al canal! frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negras más limpio y mejor contrata Zócalo Piedras Negras recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa suscríbete